Muchísimas gracias a todas las razas que están pegando, ¿Quién dijo? La duda de soñadores privada, más de un millón de vistas en YouTube, en Facebook más de 3 millones, gracias. ¡Vámonos ya, Paco Rico! ¿Quién dijo? Que si eres pobre, pobre te queda Que los de abajo no se superan Aquí lo que me sobran son ganas y la vamos a pegar ¿Quién dijo? Que de los barrios nunca se sale Y que el talento no está en la sangre Eso ya lo estamos demostrando Y aguas quemamos por mar Y si ahorita estamos batallando Eso tiene que acabarse Aunque todavía no olviden por nuestro Nuestros sueños son muy grandes Somos millonarios al tener al acta Villa Concletita Ya les tengo prometida Una casita bonita Gracias a todas las razas Se vienen apoyando el tema Muchas gracias Que vienen cosas perronas Y puro Big Sueños ¡Tópese!